El pasado sábado se celebró en el Teatro Municipal Vicente Espinel la primera gala por la paz, en beneficio de los damnificados por el terremoto en Haití, en la cual intervinieron la banda de música infantil La Inmaculada, Lucho y Leticia, Rondanza, Baba Dance Crew, los talleres de guitarra, percusión, coro y rondalla, la orquesta de quinta cuerda serrania de ronda y un grupo flamenco con Ainhoa Pérez Alcante. Los asistentes también pudieron disfrutar de danza tribal oriental a cargo de María Terol. Se recaudaron algo más de 1.500 euros que ya han sido ingresados en una cuenta bancaria de Cruz Roja. que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente perdí. El tiempo siempre alcanza pensando que que no se desplazó en la ciudad de Cruz Roja. La Inmaculada, Lucho y Leticia, Lucho y Leticia, Lucho y Leticia, Lucho y Leticia, Lucho y Leticia. Tachaca de La Comuna, Lucho y Leticia. Otra Plan guardé de China, Lucho y Leticia, Lucho y Leticia, Lucho y Leticia. y yo te quiero más feliz. No puedo decir que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que eres hoy por ese amor conocido y tan un solo ser. ... Le, 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 le... Le, 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 le... Te quiero mucho, mi bien Jenkins, te quiero mucho. Con esa inteligencia te necesito. Y digo la verdad Es que me acabo mucho Y digo sinceramente No me alejo Que ya te encontré Pues quiero amarte Siente Quiero amarte No puedo tener que esperar Que tanta felicidad Haya llegado a mí Y sin querer tan feliz Que el cielo siga por alcanzar Pensando que no voy a amar Por eso no puedo decir Que tanto nosotros no hay No puedo tener que esperar 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 Yo cada vez la luz de la excepción de donde se luna pasa y de nadie. Cada vez que no lo ponen de nadie, de donde se luna pasa y de nadie. Cada vez que no lo ponen de nadie. ¡Gracias!